Ahora estamos esperando que termine lo de Chile y bueno, sí, reuniones hay siempre, hay más de 100.000 inscriptos ya, así que creo que antes de fin de año estaremos al aire. ¿Con la nota que dice la televisión está berretizada? Yo creo que lo que hay en la televisión es poco presupuesto, pero el país está difícil y se produce con lo que hay. Es muy costoso hacer televisión, pero no sé, yo amo tanto la televisión que no la puedo criticar, porque siempre espero que vamos a tener una televisión mejor y cuando hay buenos contenidos la gente está y sí, la gente está. Solamente que tiene mucha oferta, entonces cuesta ir a buscarla porque hay mucho para elegir a la hora de ver. Pero la gente ama la televisión y la Argentina es un país que consume mucha tele. Así que aguante la televisión. Felicitaciones por el premio, por los premios, todo. Gracias, Santi. Chau, chicos.